Noche Dime que no quiero y que llorando estoy Tan bien que me oíste cantándole triste a su desamor Noche, si yo te contara mi pena de amor Noche, es como la noche mi negra ilusión Noche, te lo contaría pero estoy sufriendo locura de amor Si acaso lo miras, dile que lo quiero Que llorando estoy tan bien que me oíste cantándole triste a su desamor Noche, si yo te contara mi pena de amor Noche, es como la noche mi negra ilusión Noche, pero contaría pero estoy sufriendo locura de amor Venezuela, corre en mi alma y en mis venas Jesus Dios Jesús Jesús Él 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 Gracias.